Los gigantes del Cibao y los Leones del Escogido realizaron un cambio en el que involucran 5 jugadores. Los gigantes del Cibao anunciaron la adquisición del inicialista Edwin Espinal Pocotó y del relevista Adonis Ucetas, procedente de los Leones del Escogido. En tanto, los Leones del Escogido recibieron los jugadores Jairol González, pitcher derecho, Ivandel Isabel, primera base, y Aneuris Zavala, lanzador zurdo. De la misma manera, los gigantes del Cibao anunciaron la contratación de los agentes libres dominicano Héctor Gómez, tercera base con experiencia de MLB, Corea y Lidon. Gómez fue el tercera base titular de Panamá en la Serie del Caribe. Los gigantes del Cibao también contrataron al pitcher Eduard López, lanzador derecho de 25 años de edad, viene de ser lanzador del año y MVP de la Serie Final de la Liga Colombiana. También la gerencia de los gigantes anunciaron la contratación de Wellington Dottel, otro dominicano agente libre veterano jardinero, que en el 2019 estuvo en la Atlantic League, donde bateó 313 con 13 jugrones y 79 carreras remorcadas. El corillo del Cibao es deportes, sígueme en Instagram, arroba el corillo del Cibao deportes.